Y esto va para la familia Morales en el tapón de Guerrero ¡Cumia, amigos! Cumia tiene un lugar que me gusta, que me gusta Cumia tiene un lugar que me gusta, que me gusta Y no me lo quiere la novia si es mala, porque dice que mi cara es muy maluca Y no me lo quiere la novia si es mala, porque dice que mi cara es muy maluca Novia, 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 dámelo dar Novia, 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 dámelo dar Novia, 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 dámelo dar Cumia con su lunar es lo que me está matando Novia con su lunar es lo que me está matando Pero ya me derroba la novia si es grata, ni lo muestra y no me deja acariciarlo Pero ya me derroba la novia si es grata, ni lo muestra y no me deja acariciarlo Novia, 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 dame lunar Novia, 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 dame lunar Y se embravesean de los cueros Rompela, rompela, rompela Bueno amigos, seguimos, seguimos, seguimos De los temitas antañitos pero bonitos Dice ¿Qué, qué, 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 qué? Mámenlo, 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 mámenlo Bueno, y esto con cariño Para todos los seguidores, seguidoras del Face Con mucho cariño Y esto Esteban Salome Y su fiesta en la tina Dice Un sentimiento Esteban Salome Mora Y su santo punto Javier Morales Y la estación Para mi compadrito Y el de Jesús No sé por qué tienes corazón dulce Tan duro que hasta parece de piedra No sé por qué tienes corazón dulce Tan duro que hasta parece de piedra No digas que yo vi si te habita Como si mi corazón no se hiciera No digas que yo vi si te habita Como si mi corazón no se hiciera Pero esa niña que tú ves crecer Es ella misma quien me iba a entender Que no fui yo quien le negara amor Que fuiste tú quien de ella me alejó Pero esa niña que tú ves crecer Es ella misma quien me iba a entender Que no fui yo quien le negara amor Que fuiste tú quien de ella me alejó Y con sentimientos compadre Oliver Pero esa niña que tú ves crecer Pero esa niña que tú ves crecer Es ella misma quien me iba a entender Que no fui yo quien le negara amor Que fuiste tú quien de ella me alejó Que suene bonito mamá Audiosistema Garfona Junior Guadaluja Como se lloró Que no fui yo quien de ella me alejó Y con ore Road La noche toda mi habitación no se hiciera Que no fui yo plead Por favor De ella Est 중요한 De ella De ella